¿Cómo está el Sabino? Pues bueno, yo con mucho gusto de estar nuevamente aquí. En esta ocasión estoy en la celebración del fin del ciclo escolar 2013-2014 de la Escuela Primaria Niños Héroes, de esta comunidad del Sabino, Guanajuato. Y bueno, pues con un gusto enorme además, porque esta fue mi primaria. Yo inicié la primaria aquí, después tuve que trasladarme a la cabecera municipal. Pero pues siempre me da mucho gusto venir aquí, ver los avances que existen, que se están dando, y venir pues también a festejar que tenemos una nueva cancha que se realizó pues con la voluntad del señor gobernador, que estuve gestionando junto con el alcalde de Salvatierra. Y pues que hoy es una realidad, aquí se llevó a cabo el festejo, una cancha de usos múltiples para que los niños puedan practicar deporte y pues otras disciplinas. Y pues también celebrando que ya se cumple un año de que inició pues labores, el CECITE, la preparatoria, que hoy en día pues en el Sabino ya es una realidad. Que no solo beneficia al Sabino, sino también a toda la región, a otras comunidades y a otros municipios vecinos. Y pues que ahora los muchachos tienen más oportunidades de salir adelante, de tener éxito en lo que ellos se propongan. Y además, pues también tienen ahora la oportunidad de estudiar la universidad en Salvatierra, cerca de sus hogares, pues en el tecnológico de Salvatierra, que ya tiene algunos años funcionando. Y en este año 2014 se empieza a construir la Universidad de Guanajuato, la sede Salvatierra, justo enfrente del Hospital General, que esto pues sin lugar a dudas va a ser un gran beneficio para los sabinenses y para todo el municipio. Porque ahora los jóvenes pues podrán contar con más opciones, con mejores y más carreras, con una universidad de Guanajuato que es pues líder a nivel Latinoamérica, es una de las mejores y pues esto es lo que queremos para las muchachas y los muchachos. Educación de calidad y por supuesto mejor calidad de vida y éxito en sus vidas.